Buenas tardes a todos que tal estáis el vídeo de hoy es un poquito menos trágico si bien algo inquietante habréis oído hablar de seguro del hombre de la máscara de hierro os vendrá a la memoria alguna novela de alejandro dumas o habéis visto en algún momento dado una película protagonizada por leonardo dicaprio en el año 1998 la cultura popular ha utilizado la historia del preso que se ocultó durante décadas en las cárceles francesas como material para unas jugosas ficciones pero el caso fue también uno de los primeros ejemplos de teorías de conspiración en la historia durante siglos incluso hoy en día los franceses han preguntado por la identidad del preso más enigmático de todos los tiempos fue Walter uno de los primeros que dieron fe de la existencia del preso por escrito durante su paso por la cárcel de la bastilla algunos reos que hablaron de otro condenado que aparentemente había muerto en el año 1703 como explicó más tarde en el siglo de luis 14 se trataba de un joven atractivo que fue capturado en la isla de santa margarita en 1661 y que fue obligado a ocultar su rostro desde entonces el filósofo Walter fue el primero que sugirió la tan extendida teoría de que el preso no era otro que el hermano gemelo de luis 14 que había sido apresado para evitar que disputase el trono a su hermano si como sugiere Walter el célebre preso murió a la edad aproximada de 60 años tendría una edad semejante a la de luis 14 que nació en 1638 y falleció en 1715 se envió un máximo secreto al castillo de la isla de san margarita a un prisionero desconocido de estatura superior a lo común joven y de la más bella y fina estampa escribió en dicho volumen el autor del diccionario filosófico durante el viaje el prisionero llevaba una máscara cuya mentonera tenía resortes de acero que le permitían comer con la máscara puesta su desplazamiento a parís se produciría en 1690 donde se le alojó espléndidamente y no se le negaba nada tenía gusto por la ropa de una fineza extraordinaria y los encajes tocaba la guitarra un perfil señorial que probablemente habría pertenecido a alguien de casta pero Walter no fue el primero en inventar y intentar dibujar al sin rostro a comienzos del siglo 18 la princesa isabel carlota del palatinado cuñada de luis 14 explicaría en una carta que existía un preso muy bien tratado por la guardia real que no obstante iba siempre acompañado de dos mosqueteros que tenían la orden de acabar con su vida en caso de que decidiera despojarse de la máscara porque era tan importante ocultar la identidad del reo la teoría de que detrás de la máscara de hierro se encontraba el hermano del rey fue popularizada por el escritor alejandro dumas en el visconde de braguelón a la que añadiría otra posibilidad conocidas las frecuentes relaciones extramatrimoniales de ana de austria esposa de luis 13 y madre de luis 14 el reo podría ser el auténtico progenitor del rey sol otras teorías más descabelladas apuntan al escritor molier que pasó por la cárcel durante los años 40 en el siglo 17 al duque de befort otro de los posibles padres ilegítimos del rey al ministro de finanzas nicolás fuquet o incluso a una mujer la hija de luis 13 y ana de austria que habría sido ocultada ante los ojos de la corte para hacer creer que el descendiente era varón mientras que el auténtico luis 14 fue adoptado esas son las diferentes teorías como digo alguna de ellas bastante poco verosible para el historiador inglés roger mcdonald detrás de la máscara podría encontrarse el auténtico charles d'artagnan capitán de la guardia de mosqueteros de luis 16 según la teoría expuesta en la máscara de hierro la verdadera historia de d'artagnan los tres mosqueteros este no habría muerto en maestría en 1673 sino apresado y enviado a la prisión de pizneror mcdonald defiende que las memorias de d'artagnan escritas por gatien de curlit de sandras mosquetero y ensayista vivieron de la fuente original y ello fue posible puesto que curlit compartió estancia en la bastilla con el verdadero d'artagnan la pista más habitual a la hora de intentar adivinar la identidad del desconocido es el carcelero benigno de saint mars el custodio del hombre de la máscara de hierro en su correspondencia se encuentran referencias a la imperiosa necesidad de ocultar la identidad del preso cueste lo que cueste ya fuese en pizneror exiles santa margarita o en su última parada la bastilla saint mars fue nombrado gobernador de la misma en 1698 y llevó consigo a dos prisioneros uno de los cuales portaba una máscara de terciopelo su muerte aparece reflejada en su correspondencia y tuvo lugar en 1703 a las 10 de la mañana aunque todavía no existe cuorum sobre la identidad del preso una teoría ha cogido fuerza por encima de otras también como se explica en un libro escrito por simon saint recoge este algunos de los grandes hallazgos de la historia de la decodificación todo arranca con el desentrañamiento del gran código o gran chifre diseñado por los posignores los criptógrafos oficiales de la corona francesa y que tenía la fama de ser indescifrable hasta que dejó de ser utilizado en el año 1811 fue a finales del siglo 19 cuando las cartas de luis 14 cayeron en las manos del militar etienne baceris un importante criptógrafo que tras tres años afirmó haber conseguido desentrañar el funcionamiento del código este empleaba más de 600 números por lo que no podía tratarse de una mera traducción de las letras del alfabeto sin embargo baceris reparó en que las combinaciones posibles entre las letras del abecedario son 676 lo que sugería que cada número reemplazaba a una sílaba finalmente el criptógrafo comenzó a traducir algunas de las palabras de la correspondencia real que encontró en las mismas el nombre de vivien de bulón un militar que había sido destinado a luchar en cuneo en la frontera italiana cuando se enteró de que podían ser atacados por las tropas austriacas huyó dejando a sus heridos detrás y poniendo en peligro la campaña del piamonte entera esto enfureció a luis 14 que pidió a su ministro de la guerra que arrestre inmediatamente al general bulón que se ha conducido a la fortaleza de pinerón donde será encerrado en una celda custodiada por las noches y se le permita caminar por las almenas y el resto de la frase quedó sin descifrar puesto que los números aparecidos 330 339 no se repetían más que otra vez en todo el código que significarían máscara como algunos han sugerido desvaluarían estos dos números definitivamente el enigma del hombre de la máscara de hierro pues la verdad es que nos quedaremos siempre con la incógnita y bien ha finalizado el vídeo de hoy como bien sabéis y he comentado al principio la bueno por un lado está la película de leonardo dicaprio en la cual sí que la teoría que arroja es la de que fuese el hermano gemelo de luis 14 la verdad es que me quedo con ella porque si no recordáis mal el argumento de la película consiste en que el que se supone que está encerrado es el gemelo bueno mientras que el que está reinando hubiese sido un rey cruel y despiadado nos quedamos con esa parte con esa parte en tanto de cómo gana la bondad frente a la maldad para que así hoy por fin en mi vídeo sea bastante más ligero y bastante más optimista pues me despido un beso a todos y hasta la próxima un beso a todos y hasta la próxima un beso a todos